Jimena Arias, directora de Centro Estético Romantic y especialista en diagnósticos capilares, está aquí con nosotros e ingresa a sus hogares. En esta víspera de Nochebuena, vengo a saludarlos y a recomendarles que en este día que todas queremos estar más bellas aún para brindar con la familia, cuidarse el cabello como merece, siempre con los productos adecuados y nuestras recomendaciones. De parte de todo el equipo de Centro Estético Romantic, brindaremos con ustedes a la distancia por una salud y felicidad para todos.